Lo tenemos puesto hasta las 5, aunque podemos estar hasta las 6 de la mañana. Alejandro cambia el cartel con el horario para adaptar su karaoke a las nuevas posibilidades abiertas este jueves tras el Consejo de Gobierno. Suspensión temporal de las medidas. Se suspenden las restricciones de la pandemia al menos hasta finales de abril y siempre y cuando otra ola de contagios no invite a volver a las limitaciones. Volvemos a los horarios que teníamos anteriormente, no hay limitación de horario. Los aforos se suprimen, estamos ya al 100% de aforo. Algo que también vuelve con el aforo al 100% es la olvidada pista de baile. Los dancers ya podrán a partir de esta madrugada bailar hasta que el cuerpo aguante. Va a suponer alegría, que la gente yo creo que todavía salga un poquito más, porque al final cuando vienes a una discoteca pues vienes a eso y vienes a bailar. En la calle el fin, o paréntesis a las restricciones según se mire, ha sentado de diferentes maneras. Yo pienso que igual a lo mejor un poquito precipitado. A mí que quiten la mascarilla es lo que quiero ya. Yo voy a ver cómo sabe la cosa y si no puedo, vuelvo atrás otra vez. Para atrás mira el sector del ocio nocturno y se encuentra con unos estragos provocados por la pandemia aún difíciles de cuantificar. Medio millón de euros. Esta imagen de discoteca barrotada tiene más de dos años y se volverá a repetir. Eso sí, para quitarnos la mascarilla habrá que seguir esperando. Gracias. 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 Gracias.